Hola amigas y amigas de Esavance, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a explicar de una forma súper sencilla, súper fácil y súper rápido, veréis cómo es así. Vuestro dispositivo Xiaomi Mi Band 2, este wearable de la firma china, a Android, a cualquiera que tengáis. Es muy sencillo, vais a ver cómo en unos pequeños pasos vamos a poder hacerlo realidad. Os traje hace unas semanas el unboxing, por si queréis echarle un vistazo, lo dejaré por aquí, sí, aquí arriba en la información, en estas tarjetas. Y en ese vídeo también os explicaba un poquito cómo conectarlo, pero es verdad que no lo hacía detalladamente como en este que os traigo ahora, que creo que os puede servir bastante si acabáis de adquirir este dispositivo y bueno, pues queréis saber los primeros pasos e informaros de cómo hacerlo. Así que nada, no me enrollo más, lo siento, entra al lobo y comenzamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí en el escritorio, tenemos el Samsung Galaxy A5, como os podréis imaginar, no es necesario, o sea, no es un proceso único para este terminal, sino que va a ser compatible esta Xiaomi Mi Band con cualquier dispositivo Android que esté por encima de KitKat 4.0. Si no sabéis muy bien si lo tenéis o no, ya os digo que es muy difícil porque realmente tiene que ser un terminal bastante antiguo y que además no se haya actualizado. Dicho esto, vamos a hacer todos los pasos. Vamos primero a Google Play y buscamos la aplicación Mi Fit, que es la oficial de Xiaomi. Si veis algunas que no sean de Xiaomi, puede ser, porque hay también bastantes, digamos, piratas que nos dejan modificar algunos aspectos de nuestra Xiaomi Mi Band. Pero eso es harina de otro costal, eso daría para otro vídeo y sobre todo para vincularlo vamos a necesitar esta aplicación oficial. Veis que yo la tengo ya instalada, si no la encontráis o por cualquier cosa os vais directamente abajo en la descripción del vídeo y os voy a dejar tanto el link de Google Play a Mi Fit como también a otro repositorio a UpToBound para que podáis descargaros el archivo APK e instalarlo directamente de forma externa en vuestro dispositivo móvil. Eso sí, para instalarla tenéis que tener en cuenta, tenéis que acordaros de poder demarcar la aplicación, o sea, la instalación de orígenes desconocidos que está en ajustes y en seguridad de vuestro dispositivo, si no, no vais a poder instalar ningún tipo de aplicación que venga de fuera de Google Play. Dicho esto, que también me parecía importante destacarlo, vamos ya a abrirla, vamos a lo realmente importante. Veréis que a mí me ha entrado, vamos a repetir el paso, vamos a abrirla y como veis a mí ya me ha entrado. Si vosotros la habéis instalado y habéis puesto por primera vez en vuestro dispositivo, os va a aparecer una pantalla de inicio. A mí, ¿por qué no? Bueno, pues porque yo ya estaba logueado, yo ya estaba registrado Google, el sistema. Bueno, este dispositivo, de hecho, bueno, yo no lo tengo ni vinculado ni nada. Ahora podéis ver aquí lo que es lo que estoy pasando, tanto las calorías como los pasos que he hecho hoy, la pulsación, la podemos ver sin problemas. Pero la vinculación para lo que nos serviría es para que nos guardase ese histórico en nuestro dispositivo y también para el apartado del sueño, que sí que nos lo va a indicar directamente la Mi Band. Y para otro tipo también de, bueno, pues aplicaciones y funciones que le podemos dar a nuestra Xiaomi Mi Band. Como os decía, yo ya tenía, estaba iniciada la sesión en mi dispositivo, pero no está vinculado. Así que no, si no os funciona, no es por eso. O sea, os estoy haciendo los pasos desde el principio. Si no fuera así, si no estuvierais iniciados, aparecería una ventana, una pantalla de inicio en la que os aparecería un primer cuadro de diálogo en el que tendríais que indicar o vuestro correo o vuestro teléfono de la cuenta de Xiaomi, más abajo la contraseña. Si no tenéis cuenta de Xiaomi o no os acordáis de la contraseña, pues abajo os aparecerían otros dos cuadros de diálogo más chiquitito. El primero de ellos pondría Reset Password, que sería para recuperar vuestra contraseña, para poner una nueva. Y también Create a New Account, que básicamente os va a tardar un minuto y con ella ya vais a tener una cuenta de Xiaomi para toda la vida. Vamos, vais a poder usarla tanto para Xiaomi, perdón, para esta Xiaomi Mi Band 2, como para otros dispositivos que vayan saliendo. Bueno, dicho esto, esto es la aplicación que sería algo así como Google Fit, pero para los gadgets de Xiaomi. De hecho, vamos a poder conectar tanto la balanza como la Xiaomi Mi Band 1, la Xiaomi Mi Band 2, el Wearable, el Smartwatch, que salía hace muy poquito de Xiaomi también. Y bueno, vamos a lo importante, ¿cómo lo conectamos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tengamos tanto el dispositivo Bluetooth como el GPS, aquí lo activo, porque nos lo va a pedir ahora de todas maneras, como el GPS activo, porque va a coger la ubicación de también, es así, o sea, cuando aceptemos los permisos de esta aplicación vamos a tener que darle acceso vía libre a Xiaomi para que tenga nuestros datos tanto de ubicación, en teoría, para que funcione también Bluetooth y todos los datos de peso, de pasos que damos, de las pulsaciones que tenemos, es decir, lo va a saber todo, pero bueno, tampoco es nada sorprendente porque casi todas las aplicaciones funcionan así. Vemos aquí esta pantalla, si no la habéis visto, nos podemos ir aquí directamente o también nos vamos a mi perfil y aquí en añadir dispositivos nos van a aparecer estas cuatro opciones que antes os comentaba. Tenemos la de zapatillas inteligente, BodyFact Scale, que sería el peso inteligente de Xiaomi, el reloj inteligente de Xiaomi y la banda, sea la 1 o sea la 2. Vamos a darle aquí y aquí ya nos estaría pidiendo la ubicación. Aceptamos, ponemos la ubicación, le damos atrás, le damos a la banda de nuevo y ahora mismo estaría buscando esa pulsera. Este paso puede tardar más, puede tardar menos. Yo tenía estas Xiaomi Mi Band 2, los que sigáis al canal veréis que yo ya la había vinculado a un BQ Aquaris U+, que es el dispositivo que estaba probando anteriormente, ahora he emigrado la información hacia este y por eso tengo que vincularla de nuevo. Ya la he encontrado. Como veis, ahora nos dice que pulsemos la pulsera, a tal que así. Y ahora ya está vinculando. Esperamos. Ahora, seguramente nos aparezca de hecho la posibilidad de actualizar el firmware de esta Xiaomi Mi Band que aunque parezca mínimo y realmente lo será, sí que es verdad que hay actualizaciones tanto de seguridad como otras que tenemos que tener en cuenta. Como veis, aquí nos aparece, está actualizando ahora mismo el firmware. Lo dejamos aquí. Tened en cuenta que estemos conectados al Wi-Fi porque va a estar tirando, al igual que sea una actualización de Android o de cualquier sistema o de una aplicación, pues lo mismo con nuestra Xiaomi Mi Band 2. Voy a esperar a que se actualice completamente, que parece que va a tardar un par de minutillos y en cuanto esté listo vuelvo y os explico un poquito lo que es la interfaz de esta aplicación de Mi Fit para Xiaomi Mi Band 2. Habéis visto que ha tardado nada y menos en conectarse. Si tenéis algún tipo de problemas, de todas maneras aprovecho este lapsus de tiempo para deciros que podéis dejar abajo en la descripción, perdón, en los comentarios. Cualquier tipo de problemas que tengáis, yo siempre estoy al loro, siempre intento estar aquí y a responderos cualquier pregunta de verdad que tengáis, me la ponéis y en un momentito, bueno, en un momentito, quizás tarde 24 horas en contestarla, pero os voy a intentar ayudar en todo lo que sea posible. Está actualizando, como os decía, vamos a esperar a que actualice y ahora volvemos con el vídeo. Bueno, pues como veis, ahora mismo se ha terminado. ¡Ay! Se había reiniciado lo que es la pulsera como es normal después de actualizar cualquier firmware y aquí ya tenemos completamente funcional nuestra Xiaomi Mi Band 2 sin ningún tipo de problemas y recordaros que era una de las dudas que a mí me entraba y que he visto que en los foros también se preguntaba bastante, ¿qué pasa si cambio de dispositivo móvil voy a poder seguir teniendo o usando mi pulsera, mi Xiaomi Mi Band 2 sin problemas? Pues sí, pero una cosita o incluso para usarlo desde otra cuenta. Siempre que tengáis tanto desde un dispositivo abierto o vinculado una pulsera como también desde la propia cuenta, si tenéis, por ejemplo, tengo una cuenta que es pepito.gmail.com y con este dispositivo móvil cuando abra la aplicación de Mi Fit en otro dispositivo, pepito.gmail.com no va a encontrar esta Xiaomi Mi Band porque yo la tengo actualizada, perdón, la tengo vinculada a este dispositivo. ¿Qué vamos a tener que hacer para desvincularla y poder, digamos, resetearla y empezar a trabajar desde cero? Pues tan sencillo como hacer esto. Nos vamos aquí abajo, o sea, tan sencillo como esto que parece algo. Tenemos, esta es la pantalla de inicio normal, estas tres pestañas que nos aparecen aquí, pues nos vamos a perfil, nos vamos hacia, no, perdón, nos vamos a la Mi Band 2, a donde nos aparece la batería, le damos hacia abajo y le damos a desvincular. Así automáticamente ya se nos desvincularía, ¿qué me pasa hoy? Se desvincularía esta pulsera de este dispositivo porque, bueno, pues para entendernos sería algo así como que esto le asigna una dirección a esto que es 111 y a esta 111. Si este tiene 111 y se va a otro dispositivo móvil que a lo mejor es 112, pues ya no está emparejado, es tan sencillo como eso, bueno, pues tendríamos que desvincularlo, ponerlo a cero, tanto que sepa nuestra cuenta de Xiaomi que lo hemos desvinculado como esta pulsera también que está ya desvinculara de este dispositivo y de esta manera ya podríamos vincularlo a una nueva. No tenía mucho que ver este tema, este último tema, con el tema que es instalarlo, vincularlo directamente, pero bueno, sí que es verdad que buscando un poquito de información me he dado cuenta que realmente es un tema que a muchas personas le entraba la duda y creo que merecía bastante la pena también aclararlo en este vídeo aprovechando que también lo hacía y que conocía lo que es esa solución al problema. Así que nada, como siempre, bueno, aquí de fondo tenéis la web de Esavance de la cual me siento muy orgulloso aunque me gustaría actualizarla más de lo que realmente la actualizo, pero bueno, poco a poco vamos subiendo más contenido, sabéis que ya he vuelto de nuevo a las andadas, estoy subiendo casi 4 vídeos a la semana, también ha vuelto Instagram la cuenta de Instagram de Esavance y como siempre seguidnos tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter, suscribiros si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones, revivir de gadgets, etcétera, etcétera. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de Esavance.